hola amigos como estamos yo soy la varonita y bueno pues este ya sé que tengo muchísimo rato de no hacer estos vídeos que ya había yo comenzado con los vídeos de recomendaciones de la varonita así y dije bueno pues yo me metí en esto ahora le continúo no bueno en esta ocasión pues la el vídeo pasado fue fueron este películas o vídeos un poco de hayo miyasaki que soy también muy fan de hayo miyasaki y así como les quise hacer como en sentido un poco más general de hayo miyasaki quiero hacerle uno de haruki murakami no porque bueno pues ese es algo extenso hablar de murakami también como en el caso de hayo miyasaki sin embargo en esta ocasión no voy a abarcar todos los libros que los tengo por allá este como en visión general de hayo miyasaki quiero hablarle de dos libros especiales desde de bueno los últimos que he leído de hayo miyasaki y un pequeño book haul que compré por allá en el df que este que pues tuve a bien de adquirir por allá ahorita que estuve unos días de visita por allá y bueno para comenzar rapidito no lo quiero ser muy largo y tengo un pequeño como este problema de como sentimientos encontrados con esto de los booktubers de los libros que les voy a hablar hoy es son estos dos pero bueno nada más quiero mencionar esto rápido porque bueno si de repente empecé como a ver por ahí ciertas críticas o ciertos comentarios sobre los booktubers yo realmente no quisiera o yo sé que no entro en esta categoría booktuber porque bueno la verdad los booktubers es más bien como un estilo mucho 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 más juvenil o sea en el caso de los chavos que leen esta literatura juvenil que está muy cañón y que está entrando fortísimo pero pues la verdad no no entraría yo en esta categoría de los booktubers no este ni tampoco quisiera ser reseñista porque en esa categoría si están personas que he visto un book en youtube perdón que son que están muy gruesos que son realmente muy buenos y yo quiero por eso es que lo llame así como recomendaciones no porque muchas veces en mis redes sociales que por ahí les pongo en la caja de los comentarios para que me sigan pues estoy leyendo algún libro o algo me repiden me recomiendan oye que puedo leer sobre esto que puedo leer sobre acá no y bueno pues así surgió esta cuestión de los de las recomendaciones por eso a veces van a ser videos a veces van a ser algunas otras cosillas a veces van a ser libros y etcétera 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 no este ya muchas de estas cosas de los libros pues también les recomiendo mi programa que les les recomiendo y los invito a que lo vean todos los martes a las 5 a través de la www.lagaceta.org y lo tenemos tenemos una editora que esta sí está bien cucha para hablar de libros y es muy especial es y es editora muy pero bueno nuestra querida Xochitl Salinas habla de libros pero en esta ocasión voy a hacerlo un poco más personalizado y por eso es que yo les voy a hablar sobre esto si les agrada y y luego ahora verás con mucho cariño para ustedes bueno de entrada pues también no lo voy a hacer como muy continuo porque pues este no me da mucho tiempo así como yo yo dudo la verdad un poco de estos booktubers que de repente cada semana es tres libros no bueno al menos que te dedicas eso solamente pero bueno pues en mi caso si va a ser cuando los acabe la verdad yo disfruto mucho leer pero a mi tiempo no voy a estar leyendo como loca como que tengo que hacer vídeo no la verdad es que no entonces bueno pues este así va a ser la cuestión y bueno para empezar a por fin que termine este que es este de haruki murakami underground ya salió ya va a salir el nuevo que luego les platicaré pero este es como el más nuevo entre comillas que ha sacado haruki muraka es un librón bastante grueso no tanto como los de unoku creo que esos los tengo para allá son bastante gruesos está obviamente bajo la bajo el sello de tus que es son quinientas cincuenta y siete páginas miren como les decía también encontrado en estos comentarios de que hay oigan no nos no hagan spoilers de los libros que no sé qué pero pues estos pobres youtubers de qué van a hablar no entonces pues les voy a decir como muy grueso modo también como para que bueno pues de qué trata no pues porque se supone que ustedes lo tienen que averiguar no pero pues tengo tres cosas como muy básicas no aquí tengo mi acordeoncito este es un libro testimonial no si a ti te gusta si tú eres fan muy fan de haruki murakami si cómpralo así si forma parte de esta colección y que además es algo que que murakami está explorando que es el periodismo de investigación porque compila aquí testimonios esto es testimonial totalmente no no es una novela te lo digo porque si no eres fan de murakami y buscabas comenzar a leer a murakami no empieces por este por favor no porque no es realmente el estilo de haruki murakami con lo que escriben literatura no no esto no no pero bueno entonces está el libro es un testimonial todos estos son testimonios de personas que se vieron afectadas por un atentado que ocurrió en el metro de tokio bueno ustedes se imaginan el metro de tokio que hemos visto muchos vídeos yo la verdad no he tenido oportunidad algún día verdad pero pues este está estás hablando de un submundo que que los tokyotas modernos entonces lo consideran que es como parte también de otro de otro japón existente no de tus bueno pero el caso es que este este libro habla de esos testimonios de personas que sufrieron este atentado en el 95 que fueron objetos de esta secta religiosa que se llama aún y que este que bueno pues todos estos son testimoniales les digo ya no voy a decir la sinopsis digo de qué trata porque si no no lo van a leer pero lo bueno bueno lo bueno es que pues marcan muchas cosas de la sociedad japonesa no de de del cómo viven el día a día no si si te los imaginas así como en el embotellamiento que se hace ahí en el en el metro y todo esto bueno la cuestión de recopilar los testimonios pues si es un trabajal así tremendo no qué más bueno aquí aquí podemos ver muchas tips así como de de del bueno no tips sino como que empiezo a atar cabos decía yo ay claro o sea este libro de underground lo escribió pues lo fue lo fue que recopilando pues desde el 95 con sus asistentes incluso tenía asistentes aquí lo con lo comenta y entonces yo pienso que aquí basó mucho material en lo que pudo utilizar para las las novelas novela de 1 8 4 2 tip por ahí de que lo empieza a leer y dices a claro por eso es que empiezas a hilar ciertas cosas no bueno eso es lo bueno no pues es que es un buen trabajo de de compilación este pues qué más bueno saben que habla también por ejemplo de esta sociedad japonesa de la que está acostumbrada no a expresar abiertamente el dolor la felicidad el amor todo esto no son muy conservadores en ese aspecto y entonces si llega un momento en el que pues hay testimonios en los que pues no nunca nunca gritaron nunca dijeron nada o sea no como el de que aquí que podía suceder algo y gritas y sales corriendo ellas estos panchos y ellos a pesar de esto que fue un atentado este que costó vidas humanas pues no lo no lo expresan tal no bueno pero en este caso no quiero por eso adelantar mucho ahí está ya es totalmente estimo testimonial de estas personas que sufren de este atentado también testimonial de las de algunas personas que pertenecen a esta secta no a esta secta y bueno ahí entra un poco con esto es lo bueno lo entra un poco con lo malo no lo malo es que yo sí como que ya no le veía yo fin la verdad yo quería leer ya rápido pero bueno eso sucede cuando son trabajos más de perfil periodístico y son testimoniales no entonces si llega a fastidiar lo voy a ser honesta y completamente si realmente por eso les decía yo si no son fan de murakami o sea y quieren como que hay voy a leer porque pues es murakami pues no no lo compren porque aquí no van a encontrar nada del estilo de murakami en el caso de las historias como tal no este si no más bien pues si llega si llega a cansar si es cansadón de repente decir ah bueno siento que pues él trató de recuperar los testimonios sin importar tal vez la gravedad sino también este y aquí va un poco que lo que lo pongo entre lo bueno y lo malo así como entre como entre un lapsus medio no que este pues llega un momento en el que te te llega a llamar más la atención o te entretiene más las historias de las personas antes de porque eso es lo que tiene aquí o sea te platica mira esto es fulano y esto es fulana o esto es fulano trabajaba en acá acá y demás entonces llega a ver un como un intro no después cuando platican de lo que sucedió en el momento pero llega a ver un intro y este intro pues llega incluso a encantar más la verdad entonces bueno si eso es un poco de lo malo que también es lo bueno no porque pues si llegas a sentir un poco más este como les digo que los japoneses no son como muy abiertos pues aquí si logra un poco aperturarse verdad bueno pues de esto lo voy a reseñar un poco más en mi blog para que ustedes lo tengan ahí que es el plus tengo así como que el plus de esto es que ah pues lo que les decía hay muchos apuntes aquí que de repente siento que los utilizó para poder hacer la novela de 1 q 8 4 que tampoco los platicar si no los voy a spoilear aquí pero pues si ahí dices aquí cuando lo les dices ah claro y si ya le hice los dos empiezas a hilar ese es un plus que tiene esta historia entonces bueno lo voy a reseñar luego en mi blog de ahí de tengo mi blog de la varonita que es mi blog como oficial pero también tengo mi blog de la chica literaria que están como juntitos ahí pegaditos no bueno pues ahí está ya lo terminé por fin y por ahí en este estando en una librería de aquí en jalapa en el la que está dentro de la que está dentro del museo de antropología hay una librería y encontré esta esta maravillosa libro que cuando lo dije a murakami claro que murakami también escribe cuentos y esto entra dentro de esta categoría valga el peonasmo pero está muy muy padre porque además está ilustrado también estas ilustraciones están a cargo de kat menschky espero pronunciarlo bien acá se lo voy a apuntar ya no acá para para que vean el nombre y todo está bajo el sello del zorro rojo y la verdad es un libro bellísimo a mí me súper súper encantó la verdad la letra de gracias a dios que lo ponen así gran un poco grande espaciada verdad para que usamos lentes es un súper libro a mí me encantó la verdad me encantó sobre todo ahora sí si tú eres fan de murakami cómpralo por ahí cheque en internet que hay más cuentos de éste yo hasta el momento sólo vi éste entonces este espero a ver a ver si consigo otro sueño voy a sacar mi acordeón verdad vamos a poner aquí este bueno pues aquí la cuestión es qué pasa cuando no puedes dormir eso ahí se los voy a dejar de tarea de repente a cada uno como que le agarra la cruda distinto pues así con el insomnio no bueno qué bueno tiene bueno que ah pues saben que mantiene muy bien el suspenso yo creo que es un muy buen libro como para comenzar a leer a murakami no es muy grueso que es déjenme ver cuántas páginas tiene no es muy grueso pero además las ilustraciones no están cañón porque si te ayudan mucho son 80 páginas pero está te ayudan muchísimo realmente te van encaminando mucho a esta historia no este si te mantiene muy enganchado con este suspenso al que murakami nos tiene siempre muy acostumbrados bueno qué más lo malo tal vez podría ser el final pero eso se los voy a dejar a su consideración porque al cambio siempre nos deja con finales no sé como que queriendo saber más como son buenos finales no pero bueno ahí se los dejo su consideración en la cuestión del final el plus pues obviamente la cuestión de las ilustraciones de esta artista este gráfica ya por ahí me la estuve investigando en pinteres pero eso creo que tiene también su pinteres tiene instagram chéquenla la verdad es que éste está muy muy padre muy luz muy bien esta es este pasta dura además es un libro bellísimo tiene su bueno yo le llamo cubre polvo no sé por qué pero pues creo que si se le llama las unas dicen solapas pero este bueno tiene su cubre polvo pero aún sin el cubre polvo es un libro muy muy hermoso este color me encanta mucho porque bueno además en los libros es muy elegante no bueno pues ahí es ella ahí están mis dos recomendaciones ahí déjenme ponerlo bien que estoy aquí poniéndolo mal pero para que ustedes bueno pues se tengan la tarea de leerlo ahí está sueño que es de haruki murakami también de este es bajo el sello de zorro rojo lo bueno que también encontré es que no es muy caro y underground que bajo el sello de tus que es y aquí si voy a decir a tus que es tus que es carillo así que bueno prepárense y ya último para mencionar sobre murakami es que va a salir ya un libro nuevo de murakami a ver si encuentro una imagen para ponérselos por aquí en la pantalla que se llama hombres sin mujeres que ya incluso va a ver van a ver van a ser una preventa y pues a ver qué sale yo con este libro pues si me lo quedo como parte de mi colección no tanto como de como el sello sello murakami no pero bueno experimento y ahí está el asunto rapidísimo les muestro ahí no quería dejar de mostrarles esto porque pues dije pues y la verdad es que estaría padre que también lo conozcan me fui a la al df como les platiqué y ahí me llevo mi hermana la visite porque allá vive en la librería del fondo de cultura y encontró unos libros muy padres hay muy buenos precios y está todo muy padre pero pues aquí se los voy a mostrar rapidito bueno esto dentro del esto que también es este lo oriental verdad banana yoshimoto que por ahí me había enterado que ya no van a traer libros de banana yoshimoto no sé por qué déjenme averiguarlo y se los paso banana yoshimoto recuerdos de un callejón sin salida esto también de tus que es no está obviamente sergio pitol de la trilogía de la memoria que por ahí mi querida que no de charol ahí que mi amiga este nuestra editora que les platico en el programa este xochitl me lo recomendó y que lo veo y digo pues órale vámonos y tengo estos dos dónde está que son más bien porque luego me preguntan sobre periodismo digital sobre redes sociales bueno crean lo que hay muchísimo para escoger allá y este y si no bueno pues trataremos de intercambiar los títulos verdad quien controla el controlador entender la comunicación de la nueva de la nueva aldea global de mónica codina este es de astrolabio entrevista realizado por isabel o joaquín y perdón no traigo aquí mis clientes fenomenos quiero poner aquí está este librito que bueno pues forma parte de esto que les platico un poco sobre de cómo estarnos enterando de esto de del internet de la aldea global de las tics el primer me digital de los medios digitales todo esto bueno tengo algunos libros y se los quiero compartir no no tanto ya a veces ya no tanto novelas pero bueno que está quien controla el controlador ahí está ahí que nos echaron ahí está bueno rápido otra vez informar informar en la televisión está muy está muy bueno se ve que está muy muy bueno este es de gabriel pérez que por aquí lo tengo es de colección comunicación miren yo le di una ojeadita y lo vi como muy básico pero está padre por si ustedes quieren empezar a hacer esta cuestión de los streamings y todo esto bueno pues aquí está ya no informar en la televisión y televisión ya ven como que ahora se le pone todo y cuando es como es cuando es internet y este que mi hermano me dijo pero pero qué vas a leer esto si me quiere eres mamá pero por supuesto que también tienen que ver porque fue me interesa informarme mucho también sobre la cuestión de los blogs y este es de marión avisa y decir a crespo se llama madres en la red y es del este bueno ponen ahí del lavadero a la blogósfera es de clave intelectual y este sí la verdad que se me interesa mucho leerlo porque qué ponen las mamás en los blogs porque además que déjenme comentarles algo o sea yo que estoy también muy metida en esta cuestión de los blogs de la blogósfera este las mamás modernas voy a ponerlo entre comillas verdad este pues se caracterizan por tener blogs verdad la verdad es que hay muy buenas mamás blogueras y para eso está este sitio de mamadigital.com visítenlo este y también está mujeres construyendo punto con punto mx de mi amiga claudia calvin que además este tiene un espacio para blogs para mujeres blogueras y por supuesto hay muchas mamás blogueras y es muy interesante no lo he ojeado mucho pero pues la verdad sí me llamó mucho la atención y bueno pues si ustedes son mamás y quieren interesarse en la cuestión blogs ahí está ya de madres en la red en la red desde lavadero a la blogósfera ahí está ya qué chisme nos encontramos ahí bueno y el último años me voy a hacer espacio porque saben que éste está tamaño plus que no saben del lío que me pasó para meterlo en la maleta pero bueno este yo me quedé como miren este está muy chingón la verdad muy muy chingón pero yo me quedé con ganas del otro porque yo ya este lo vi en la librería que está en el cenar que no recuerdo ahí me dirán cuál es y era la línea del tiempo universal entonces era un libro un poquito más grueso que éste es un librón ahí no sé cuánto sea como de un metro no sé pero es un libro fascinante porque adentro tiene pues la línea del tiempo de la de la historia de méxico y pues sí sí la verdad es que yo que iba yo más por la universal pero pues bien de méxico y dije ay claro pues si me lo voy a detener en mi colección no es muy caro para lo que es y además van a la verdad que pues va a ser muy práctico si tienen chavos que están estudiando historia pues va a ser muy práctico ay perdón no se lo voy a mostrar todo así porque si está bastante tremendón es más ni siquiera le he puesto en librería estaba aquí abajo en la mesa no 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 sé dónde lo voy a colocar pero bueno aquí está ya es este nueva línea del tiempo de méxico más de 12 mil años de historia este editorial océano travesía y si está enorme pero créanlo que va a ser muy buenas referencias sobre todo para los chavos que están estudiando y además de repente decir ah vamos a consultarlo no de repente alguna fecha que se nos ocurre por ahí bueno ahí está ya bueno ya ay se me hizo eterno el vídeo perdóname si se lo hice muy largo pero bueno con esto concluyo mis recomendaciones que en este caso fueron libros a ver qué nos ocurre para el próximo este los invito a que me visiten en mi blog en la página por supuesto la gaceta en mi facebook en mi instagram en mi twitter en mi que más tengo más que más tengo bueno pues tengo ahí se los pongo en la caja de descripción este y con esto me despido yo les agradezco muchísimo de su paciencia de su de sus likes si les gusta compartan y si no pues comentan también para que a ver no de este entre lectores que podamos intercambiar les mando un beso cariñoso nos vemos por ahí el al rato bueno hoy es martes vamos a tener programa y bueno si no ahí nos estaremos viendo en la red les mando un beso y y y y y y y y